Nosotros descendemos de una raza incaica, una raza milenaria. Nosotros no venimos de esclavos como ese caballero, sí, porque se nota a leguas que él viene de los esclavos, porque desde ahí tiene que venir su descendencia. Nosotros venimos de una raza guerrera, nosotros venimos de una raza milenaria. Una raza que él no se va a poder jactar jamás. No sé por qué de casualidad creo que él nació en Perú, porque él no debe ser un peruano. Nico Saen, somos una mezcla de Inca, Española, Árabe y Africano. Nosotros somos raza indígena incaica, nosotros somos sangre guerrera, sangre conquistadora. No descendemos de esclavos. Que mi hijo, que su papá es de raza yacuchana, ¿qué es? Es hermosa, originaria y autóctona de Puno. Su raza es hermosa, me encanta. Familia paterna. Mi madre es de Apurímac, orgullosa de ser de esa raza. Gracias. 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 Gracias.